Se viene con todo el gran baile de fin de año, viernes primero de enero, en la plaza de Toros Anandrés, esto va a ser un espectacular duelo de guitarra, Sinaloa contra Guerrero, por Sinaloa llega, el tigurillo, el tigurillo palma, y por Guerrero, los armadillos, los armadillos de la sierra, alternando, la sonora dinamita, el jaripeo se presenta, Pancho Fica San José, los dos amigos, Pancho Las Potranca, contra los guerreros implacables de Betillo Reyes, a Melisa el jaripeo, Diego Torres, y sus alegres, en la actuación especial de Diego Armenta, Por solo 150 pesitos, con el razón, Borrajes Purina, Hotel San Andrés, y carro de sonido, uso obligatorio de cubrebocas, evento con cupo limitado, a las 6, a las 6 empezamos.